Las cuales ya se encuentran en su lugar, donde deben de estar, con los arrastrados, con los vendidos, con la gente que en lugar de sumar, resta compañeros. Pero sin embargo, sin nosotros no son nada. La gente piensa que Sinatrel solamente lucha para ellos. Pero esa es una gran mentira compañeros. Gracias al sindicato, todos los años hay un aumento justo. Hay derechos que se respetan. Hemos tenido un montón de luchas compañeros. Esta no va a ser la última. Pero esperemos que así como todos los que estamos acá nos hemos comprometido, lleguemos al final compañeros. Esta lucha es dura. Como siempre digo, esta lucha es para la gente consecuente, para la gente consciente, para la gente que sabe que vamos a lograr algo mejor para nosotros, para nuestras familias y para nuestros hijos. Sinatrel a raíz de la historia siempre ha sido un sindicato combativo, luchador. Nosotros no nos podemos prestar para intereses personales. Nosotros estamos para combatir por intereses sindicales. Los sindicatoes sindicales. Los sindicatos gobiernos a la gentealo.